Colombia eligió el Congreso que lo representará durante los próximos cuatro años. Un nuevo partido político tendrá la bancada más grande en el legislativo, destronando al centro democrático que hoy ostenta ese lugar. El Partido Liberal tendrá 48 congresistas, seguido por el Pacto Histórico con 42 y el Partido Conservador con 40. El Partido Liberal es de nuevo la primera fuerza regional del país con 32 representantes a la Cámara. En el Senado obtuvo 15 escaños, lo que lo convierte en la primera fuerza política del Congreso de la República con 48 congresistas y por lo tanto se convierte en una pieza central para cualquier gobierno que venga a partir del 7 de agosto en nuestro país. Más allá de los números, es importante saber cómo se alinearán esos partidos de cara a los proyectos y reformas que necesitará sacar adelante el nuevo gobierno. En el Senado los partidos de derecha mantendrán una leve mayoría con 55 congresistas, muy por debajo de las 69 curules que lograron en 2018. La izquierda y centroizquierda tendrán en Senado al menos 37 votos, 17 más que los que tienen actualmente. Los liberales que se han declarado independientes y hay congresistas con posturas de derecha y de centroizquierda tendrán 15 votos y serán decisivos para inclinar la balanza. En la Cámara también los partidos de derecha tendrán más escaños, aunque por ahora no les alcanza para ser mayoría y perdieron más de 25 curules. Los partidos de izquierda y centroizquierda tendrán al menos 51 votos, logrando obtener al menos 30 sillas más en la Cámara Baja de las que tienen actualmente. El Partido Liberal tendrá 32 representantes y será clave en la composición de las mayorías. Aún hace falta conocer la posición que tendrán los representantes de las curules de paz y algunos candidatos elegidos por coalición.